Música Octubre nos llevó del espectáculo a la tragedia El sábado 5 en la ciudad de Chihuahua, una bestia de 5 toneladas Se fue encima de los asistentes a un aeroshow Al piloto se le acusó de homicidio imprudencial de 9 personas y lesiones a 88 En su defensa, Francisco Velázquez Samaniego aseguró que su representante lo forzó a declarar haber bebido Y que cambió la ruta del vehículo También argumentó que se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento Como haya sido esa tarde, la tragedia guardaba en un lugar desértico, sin gradas y vallas de protección Ni rampa para amortiguar la caída de los Monster Trucks Otra bestia, esta más pesada, mató a 24 personas el 7 de mayo Un remolque con dos salchichas llenas de gas chocó contra un muro de contención en San Pedro, Jalostoc El impacto proyectó uno de los tanques hacia varias casas y estalló La tragedia, igual que la fortuna, no suele ser pareja De las 24 víctimas fatales, cuatro eran de una familia Estaba acostado, de repente me levanté y fue cuando explotó las ventanas hacia adentro Fue cuando ya nos levantamos todos, nos agachamos y nos salimos Hoy ya todo estaba ardiendo por todos lados 2013, 40 instantes que marcaron sus horas y sus días José Luis Mora, Proyecto 40